¡Para mí el camión! ¡Hola, queridos niños! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Pues me alegro mucho! Hoy tenemos un programa muy especial que tiene que ver con los puntos cardinales. ¿Quieren que les enseñe cuáles son los puntos cardinales? ¡Sí! ¡Pues comencemos! Los puntos cardinales son los métodos que nos ayudan a ubicarnos, orientarnos y conocer una dirección. Fueron creados con la intención de que hace mucho, mucho tiempo atrás los barcos pudieran ubicarse en el océano, ya que si seguían el método de ubicación por las estrellas podían haber muchos errores que hicieran perder toda una tripulación. Los puntos cardinales principales son norte, norte, sur, este y oeste. Podemos ubicarlos a través de la salida del sol cada mañana. El lugar donde sale el sol es el este, o también llamado oriente. y el punto donde se oculta el sol es el oeste, o también llamado occidente. Y si señalamos con nuestro brazo derecho, el este, y con el izquierdo, el oeste, con los brazos extendidos, de cara a nosotros, quedará el norte, y a nuestra espalda quedará el sur. Para encontrar los puntos cardinales, se creó un instrumento que tiene una aguja imantada y siempre señala en dirección al norte. ¿Saben cómo se llama este instrumento? ¡Sí! ¡La brújula! ¡Correcto, niños! ¡Es la brújula! Ya que conocen los puntos cardinales básicos, vamos a conocer los puntos secundarios, o también conocidos como colaterales. Estos señalan los puntos intermedios entre cada uno de los puntos cardinales. son Noreste que está entre el norte y el este. Noroeste que se encuentra entre el norte y el oeste. Sureste que está entre el sur y el este. ¿Y el sur oeste? ¿Y el sur oeste? ¿Qué se encuentra entre el sur y el oeste? Ahora que ya conocemos los puntos cardinales principales y secundarios, podemos jugar a las adivinanzas para que así recuerden siempre lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Qué dicen, niños? ¿Se animan a jugar a las adivinanzas? ¡Sí! ¡Pues comencemos! Si en este mapa el sol sale desde este punto y queremos ir hacia donde se encuentra la X, ¿hacia qué punto cardinal nos dirigimos? ¡Hacia el este! ¿Cómo dicen? ¡Hacia el sur! ¡Correcto, niños! ¡Son muy inteligentes! Y si en este mapa el sol se oculta desde este punto y queremos ir hacia donde se encuentra la X, ¿hacia qué punto cardinal nos dirigimos? ¡Hacia el este! ¿Cómo? ¡Hacia el este! ¡Muy bien, niños! Y si en este mapa el sol sale desde este punto y queremos ir hacia donde se encuentra la X, ¿hacia qué punto cardinal nos dirigimos? ¡Hacia el norte! ¿Cómo dicen? ¡Hacia el norte! ¡Correcto, niños! ¡Son muy inteligentes! Y si en este mapa el sol sale desde este punto y queremos ir hacia donde se encuentra la X, ¿Hacia qué punto cardinal nos dirigimos? ¿Hacia qué punto cardinal nos dirigimos? ¡Hacia el oeste! ¿Cómo? ¡Hacia el oeste! ¡Muy bien, niños! Y por último, niños, si en este mapa el sol sale desde este punto y queremos ir hacia donde se encuentra la X, ¿Hacia qué punto cardinal nos dirigimos? ¡Hacia el sur oeste! ¿Cómo dicen? ¡Hacia el sur oeste! ¡Correcto, niños! ¡Son muy inteligentes! Ahora que hemos practicado lo que aprendimos hoy, ¿Quieren cantar conmigo una canción sobre los puntos cardinales? ¡Sí! ¡Pues comencemos! Norte, sur, este y oeste Son puntos cardinales que ayudan a orientar Norte, sur, este y oeste Con ellos nos movemos sabiendo a dónde ir El este es el sitio donde aparece el sol Con tu brazo derecho marcarás El oeste es el punto donde se mete el sol Tu brazo izquierdo allí debe apuntar Norte, sur, este y oeste Son puntos cardinales que ayudan a orientar Norte, sur, este y oeste Con ellos nos movemos sabiendo a dónde ir El norte es el punto que estará frente a ti Con tus ojitos puedes señalar El sur es el punto que está detrás de ti Tu espalda te señala ese lugar Norte, sur, este y oeste Son puntos cardinales que ayudan a orientar Norte, sur, este y oeste Con ellos nos movemos sabiendo a dónde ir Y ahora vamos a adivinar ¿Hacia dónde se mueve el barquito? Hacia el este Y el avión ¿Hacia dónde se está moviendo? Hacia el oeste Y el auto ¿Hacia dónde se mueve? Hacia el norte Y por último el trencito ¿Hacia dónde se está moviendo? Hacia el sur Muy bien Norte, sur, este y oeste Son puntos cardinales que ayudan a orientar Norte, sur, este y oeste Con ellos nos movemos sabiendo a dónde ir Con ellos nos movemos sabiendo a dónde ir Suscríbete y dale like Suscríbete y dale like Suscríbete y dale like Suscríbete y grasso